Iba sola a la ruina, sin amigos ni consuelo, miro abajo y veo nubes, miro arriba y veo el suelo, cae en el pozo donde mueren las personas y se llena con las lágrimas de gente que abandonas, tocaba a fondo, lo tocaba con el pie, pero al extender mi brazo tu cuidaste fuerte de él, el aire que me daba reanimó mi alma, me enseñaste a no fingir y a mantener la calma, por eso amiga mía ahora te doy las gracias, porque cuando tu sonríes siempre me contagias, voy a resumirlo todo en una sola frase, te voy a querer siempre pase lo que pase, tu siempre a mi lado, nunca me has dejado borrar el pasado, mis queridas se han cerrado yo te conocí mucho antes que a mi misma, tu personalidad aumenta mi carisma, también voy a pedir perdón si la he cagado, a veces no se ni que digo ni que coño hago, perdona si te echo de menos de vez en cuando, mejor de que ya nunca andes por donde ando, y si me cabreo siempre se me olvida, pues se que cuando muera aun seras mi amiga, sonrio cuando oigo el móvil que esta sonando, y veo que eres tu la que me esta llamando, pegarnos horas simplemente cuchicheando, riéndonos de todo lo que esta pasando, te abro así mi corazón porque este es mi momento, para que todo el mundo sepa lo que siento, que mis palabras no se vuelen con el viento, cogelas del aire y guárdatelas dentro tú siempre a mi lado, nunca me has dejado borrar el pasado, mis heridas se han cerrado si es deuda a lo prometido, Laura sal de mi deuda contigo porque tu eres mi hermana y porque me da la gana